En esta lección te enseñaré cómo usar los comandos de copiar y pegar. Para copiar la fórmula en la celda B3 y pegarla en la celda C3 y D3, sigue estos pasos. Mueve el cursor a la celda B3. Dale clic en el icono de copiar. Ahora seleccione las celdas C3 a D3, usando el lado izquierdo ratón y sosteniéndolo para arrastrar. Dale clic en el icono de pegar. La fórmula en la celda B3 es copiada a las celdas C3 y D3. Ahora presione la tecla de Escape.